A ver, el play-in, José Ramón. Definida la fase final. América terminó de líder con 40, Monterrey 33, Tigres 30, Pumas 28, Chivas y Puebla son los seis que se meten directamente a la liguilla. ¿Y ahí está el play-in? El play-in, San Luis contra León a un solo partido y Santos contra Mazatlán. ¿Quién lo viera? Mazatlán se metió. Y Santos, Mazatlán se metió como décimo y Santos como noveno. Recordar que San Luis León, el que gane entra a la liguilla, el otro tendrá otro partido contra el ganador de Santos Mazatlán. Y ese otro que gane se mete a la liguilla. Sí, está un poco complicado, pero así es. Ahora quedaron fuera Tijuana, que estaba adentro en el sexto antes de esta semana. Toluca, que con Ambriz perdió tres partidos y de los últimos cuatro perdió tres. Ahí nos damos cuenta que al final el haber corrido Ambriz no funcionó. No funcionó, fue un tremendo error. Y Mazatlán, que no lo teníamos mucho en la mira, terminó ganando. Aquella victoria 3-1 que consigue en su casa ante Chivas, que fue, creo. Si no mal recuerdo. Y después vino la derrota contra Necaxa. 4-0 contra Necaxa. Los ordenó, los fue ordenando. Y ahora vuelve a ganar. Los hermanos, buenos jugadores, todos los hermanos. Sí, ahorita que mencionaron este partido de Mazatlán, Chivas, que lo mencionabas, recuerden que habían metido una protesta al Guadalajara por una alineación indebida por tarjetas amarillas de esquivel. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, claro. Entonces, yo no sé si ahí también va a intervenir el TAS. Al final de cuentas, en el pueblo intervino. Pero ya no pasó nada. No sé, no pasó nada. ¿O no lo metió? Sí, creo que no lo metió. Yo creo que no lo metieron. Porque ese partido fue el recuerdo perfecto que se reclamó alguna alineación indebida. Porque el TAS dictaminó apenas el miércoles que el pueblo tenía derecho a los tres puntos. ¿Y si los tijuanos? Tijuana se quejó, sobre todo el Piojo, pero el pueblo había ganado limpiamente ese partido 3-0. Y a ver que el árbitro no haya puesto a un tal Noriega en la cédula, parece increíble que le quitas tres puntos. Y se dieron cuenta porque la Liga y la Federación dijeron que en algún otro momento, en otro partido, en otras situaciones, había existido un error en el sistema. Entonces, es donde peleó mucho el pueblo. Mintieron, mintieron. La Federación para variar, mintieron. Mintieron. El alto comisionado miente todos los días, hombre. Ahora, ¿qué ganaría el Guadalajara con que esto creciera, le dieran los puntos? Pues sería jugar de local en el partido. No sé si se alteraría más. Y el Mazatlán, no sé si los puntos quedaron fuera. También. Perdón, el Mazatlán. Pero el Mazatlán, qué bueno. O sea, finalmente, novedades, ¿no? Mazatlán y Puebla. Se metieron los dos de ese grupo, ¿no? De ese grupo, sí. Sí, exactamente. Y Santos también. Y Santos también. También, es cierto. También Santos, como parte de ese conglomerado. De ese conglomerado, de esa gran multipropiedad. Santos requería ganar, el equipo de la Comarca Lagunera llevaba cinco derrotas consecutivas de visitante, se metió a San Luis Potosí, ganó el partido con pares de tiros de esquina y echó al San Luis de manera directa. Aflojó en la parte final. Y Juana con el empate estaba adentro y lo ganaba 1-0. Y en el segundo tiempo le pasó por encima a Pachuca. Ahí ya no hay pretexto, ¿no? De que los puntos, de que lo que sea. Y León eliminó al Pachuca. Ahora, a eso, nadie sabe para quién trabaja. Los goles del chiquito Sánchez. Sí, sí, sí. Los que hizo, yo creo que en su vida lo ha hecho, los hizo en Tijuana. Golazos de chiquitos. Sí, 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 sí. Y ahí terminó con aspiración. ¿Quiénes se van a meter de play? A ver, Dionisio, ¿quiénes se van a meter? Otra vez, León va a estar. Tus pronósticos. Yo pienso, León va a estar. León. Y el otro del play. ¿Mazatlán-Santos? Santos-Mazatlán. Y el otro va a ser Santos. Santos. Yo pienso que será... Bueno. Los que se metan a la liguilla, para mí van a ser San Luis y León. San Luis y León. Puede ser también. Se enfrentan, pero bueno, cualquiera de los dos, yo creo que San Luis gana, se mete directo. Y León, en su segundo partido, vencerá. Yo también veo favoritos San Luis-León. ¿Sabes qué pasa con León? Que de los últimos, diga, con San Luis, de los últimos ocho partidos ha ganado uno nada más. Tiene seis derrotas y un empate. Sí, los números parecen muy feo, muy mal, pero el equipo no ha jugado tan mal. No. ¿Cuáles son tus favoritos? El equipo juega muy bien, defiende muy mal. Ese es el problema. ¿Define mal? Ah, defiende mal. Juegan muy bien, pelota construida, llegan, se equivocan, atacan muy bien, les hacen el gol bien fácil. Ese es el problema de San Luis en esta temporada. Por eso cayó. Yo también opino, me gusta León y San Luis. ¿Te gusta León y San Luis? Por justicia deportiva me gustaría. ¿Se gana San Luis y León? ¿Y el caballo negro de una vez? León. A mí me gusta León. ¿El León? Para toda la línea. La Universidad de México, a mí es el que me gusta. Ah, los Pumas. ¿Te gusta? No, no, tranquilo, no te emociones simplemente. Venga, si lo dices tú, algo hay, algo hay. No, me gusta, me gusta la Universidad de México. Bueno, a ti, Pietra. ¿Caballo negro? Las chivas. Las chivas. No, no, es caballo negro, chivas. Bueno, es el subcampeón, pero nadie cree en el Guadalajara, Mario. Yo sí, yo sí creo. Tú un poquito, ¿no? A mí me gusta. Que ahorita no lo mencionaste. Ayer le metieron a los 10 minutos y he hecho. Pero Guadalajara, Guadalajara, el equipo que tiene, ayer, por ejemplo, ya entró Alexis Vega, que no es santo de tu devoción. A mí me gustó Guadalajara. Para cuando reírse. Es que también cuando entres no quieres que él haga todo. Si tiene un equipo, es decir, es difícil. Pero por lo menos que metan. El penalti. El penal, bueno, dale su mérito. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos. Pero ¿cómo que caballo negro, dos de los grandes? Por eso le decía caballo negro, ¿de dónde lo que dio? ¿Por qué? Chivas y pumas, que son caballo grande. Pero tú y tu amigo, y varios se le han pasado tirándole al Guadalajara a todo el torneo y ahora dicen que no sería caballo negro. Lo han atacado con todo durante toda la temporada. Pero estamos hablando que Guadalajara y Puma son de los dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano como para considerarlos caballos negros. No tendría que ser así. Trátalos como grandes. Bueno. Trátalos como grandes. Bueno. A ver, Dioniso. Ni modo que pongamos el caballo negro a la América. La América es el líder. No, no, no. Es el líder. No, pero pudiera pensar. Ya alguien anunció por ahí que va a ganar la 14. A lo mejor dice Mario Caballo Negro. El campeonato número 14 de San Luis o León. El poderosísimo América va a ganar la 14. ¿Qué vas a hacer, José Ramón? ¿Qué vas a hacer en diciembre cuando la América se corona el 24 de diciembre y estés aquí conduciendo? Ay, lo mismo dice cada seis. Madres. Cada seis. Tranquilo. No opciones. Tranquilo, José Ramón. Me voy a la rosa de Guadalupe. Vamos a ver cómo está. No, pero a ver. Yo no sé si haya un caballo negro. Quiere ser un caballo negro. Pero si tengo que decantarme por uno, si tendría que escoger a Pumas. Pumas. Sí, sí. Tiene buen equipo, Pumas. Sí, sí, sí. Tiene buen equipo. Aunque se enoje Pietra que piensa que minimizamos a sus Chivas. No, no, no. Chivas también puede dar un susto por ahí. Yo a Chivas lo veo alcanzando semifinales. Tiene buen equipo. Yo simplemente digo, si son el subcampeón del fútbol mexicano, tiene que considerarse como también a Tigres, que es el campeón. Ahora, ¿quién es el favorito para ganar el título? Para mí, Tigres. Tigres. Junto con Chivas. Más que Monterrey. Es que si el campeón y el subcampeón siguen vivos, si el subcampeón estuvo a 20 minutos de quedarse con el título, yo tengo que poner a esos dos. O sea, Ramón, ¿le crees? Esos dos para mí son. O sea, ¿le crees? Es su punto de vista, se lo creo. Sí, pero dime, ¿tú crees que Chivas está por encima de Monterrey? Ya no digas de América. Por encima de Monterrey. A ver, a ver, Dionisio. Sí, ya puede pasar todo, Dionisio. Exacto. Es que le voy a repetir eso. No, no se está prometiendo. Es empezar de nuevo. Descansan 17, 18 días. Paran. Sí. La necedad de los americanistas es esa. Quieren que les digamos, tú, papi, tú, América. No, pero ¿cómo vas a poner a Chivas por encima de Monterrey? Tú, 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 tú. Tú eres. No, porque cuando han sido líderes del torneo, no han sido campeones. Desde el 2018 no son campeones, Dionisio. No llegan a una final. Entiéndelo, Dionisio. Pero yo no estoy hablando de la América, te estoy hablando de cómo lo pones por encima de Monterrey, por ejemplo. Bueno, Monterrey cerró bien. Sí, claro. Muy bien cerró Monterrey. ¿Quién es su favorito? ¿Se quedó el Monterrey y el torneo pasado? Yo creo que con todo esto, ayer vi un gran partido de Tetíguis América. A mí me gustó mucho. No, fue aburridísimo. No, no, no. No, 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 no. No siempre son goles. Bueno, nada más te iba a decir. Fue más flojo el partido. Cuando tienes al cabecita, a Henry Martín, que es el pollo de mis compañeros, a Quiñones, que es el pollo de los otros compañeros, y a Cendejas, y no sabes hacer una jugada de gol, no sabes hacer en todo el partido, yo, Monterrey. ¿Monterrey? ¿Ya lo dijo? Para mí. ¿Monterrey? Sí. Ni Tigres. No, el partido de ayer no fue bueno. Fue mejor el partido de Pumas-Chivas que el de Tigres-América. Pero por mucho. Por mucho. Bueno, bueno, a mí me gustaron los dos. Me gustaron los dos. Me gustó mucho Guadalajara, me gustó mucho la universidad. Pumas, dile Pumas, Pumas. Perdón. Pumas. La Universidad de México me gustó. Ya tiene el nuevo rector. El doctor Loelich. El doctor en la economía. Lo que sí es que en estos 17 días que van a estar parados los que van directo a la liguilla, el más afectado por no poder trabajar con varios de sus jugadores. Ah, en las selecciones de la América. José Ramón. Ya, mira. Van cuatro a la selección. Vete a trabajar. Sebastián Cáceres Raco, Uruguay. Richard Sánchez con Paraguay. Ya, que te hagan tu telenovela. Allí estamos hablando seis. Abre el paraguas. Sacando el paraguas. Que se llame la telenovela el paraguas de Dionisio. José Ramón es un hecho. Paraguas de Dionisio. José Ramón es un hecho. Es el equipo que más aporta a las selecciones. Bueno, algunos han lesionado. Creo que ahí le tendrían que dar otro punto a la América. ¿Sale? Que le den un punto más. Que le den un punto más. Vamos a pedirlo al Taz. Pero quién sabe si puede ganar. Hay que pedirlo al Taz. Al Taz. Mario. Al Taz. Que le den un punto más a la América porque le van a convocar muchos jugadores. Te tiras al río por el América y te ahogas. Al mar. ¡Suscríbete al Taz. ¡Suscríbete al Taz.